Nacho Fernández fue uno de los principales destaques en el debut de River Plate en la Liga Profesional 2023, ante Central Córdoba. El jugador, que regresaba al club tras un paso por el fútbol brasileño, marcó un gol y fue uno de los mejores sobre el campo en la victoria del equipo por 2-0. Nacho demostró su capacidad y talento desde el inicio del partido, presionando la defensa rival y llegando con frecuencia al área rival. También fue líder en varias estadísticas, ganando 6 de los 7 duelos que disputó, sufriendo 3 faltas, creando 2 ocasiones y rematando 5 veces. Además, fue certero con los pases, acertando 32 de 38 intentos, incluidos 3 para el último tercio. Con este gol, Nacho llegó a los 32 goles en 187 partidos disputados con River Plate. Es una adicción esperada al equipo y su desempeño en este juego demostró que todavía está en plena forma y listo para ayudar al equipo a lograr sus objetivos para la temporada. El próximo partido de River es contra Belgrano el próximo sábado y seguro que habrá expectación por ver si Nacho marca otro gol y sigue liderando el equipo en la cancha. Y la tercera es la vencida, él la empieza y va a entrar en cuadro acá.